Los medios y los partidos que llevan 15 años traficando audios en mi contra no chequean la información que trafican, o sea, eligen mentir. No chequean cuáles son las vivencias reales. Y cuando ven filmaciones de las vivencias reales, las censuran y las borran y generan y crean situaciones de reemplazo.